La directora de protección civil en el municipio de La Paz, Nolzuli Almodóvar Gracia, confirmó el decomiso de 50 kilos de artefactos explosivos durante el operativo Guadalupe Reyes. Dijo que el operativo, el cual concluyó este 6 de enero, fue exitoso, toda vez que el objetivo más fuerte que tuvieron fue el de la pirotecnia y lo lograron. Recordó que el uso de los explosivos arrojó únicamente a dos lesionados por quemaduras.